de la gente. ...del Poder Legislativo del Estado de Jalisco correspondiente al segundo periodo anual del segundo año de ejercicio constitucional. Para continuar y de conformidad con lo establecido por el artículo 47, numeral 1, fracción 7 y relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito instruir al secretario técnico de la Junta para que tome la lista de asistencia y verifique que existe cuero legal para sesionar válidamente. Como lo indica, diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera Presente Diputado Gustavo Macías Zambrano Presente Diputada Erika Pérez García Presente Diputada Mariana Fernández Ramírez Presente Diputado Gerardo Gerardo Quirino Velázquez Chávez Diputada Rosangélica Fregoso Franco Presente Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada Presente Se da cuenta que se encuentran presentes seis diputados Muchas gracias licenciado para antes de continuar y declarar acuerdo legal ha llegado esta presidencia justificante de inasistencia del diputado Quirino Velázquez por lo que le pido al licenciado Héctor González tome el sentido de la la justificación de inasistencia al diputado Quirino de forma nominal como lo indica diputada puede mencionar el nombre para que nos digan si están a favor de la justificante de inasistencia por favor el nombre de cada diputado sí como lo indica este diputado Salvador Caro Cabrera a favor diputado Gustavo Macías Zambrano a favor diputada Erika Pérez García a favor diputada Mariana Fernández Ramírez a favor diputada Rosangélica Fregoso Franco a favor y diputado Arturo Guerrera Estrada le informo diputada presidenta que se acaba de integrar a los trabajos de esta junta de coordinación el diputado Gerardo Quirino Velázquez para los efectos correspondientes excelente muchas gracias entonces continuamos con la sesión se declara que existe con legal y se da inicio a la sesión con base en el artículo 48 numeral 1 fracción 1 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Jalisco me permito instruir al secretario técnico de lectura del orden del día que se propone para someterlo a votación como lo indica diputada orden del día propuesto para la reunión del día de hoy aprobación de las actas de las reuniones de fecha 17 de marzo y 6 de mayo ambas del año 2020 número 2 trámite de las comunicaciones recibidas número 3 acuerdos internos número 4 asuntos generales es cuanto diputada esta consideración de las y los integrantes de la junta de coordinación política el orden del día y en los términos de lo dispuesto por el artículo 132 f de la ley orgánica del poder legislativo pido al secretario técnico que en votación nominal les pregunte si se aprueba como lo indica diputada diputado salvador caro cabrera a favor había levantado la mano nada más para que se registre para cuestiones anteriores para conocer después de que se desahoga este punto a favor gustavo macías zambrano diputado gustavo macías zambrano si gusta abrir su micrófono a favor diputada erica pérez garcía a favor diputada mariana fernández ramírez a favor diputado gerardo querino velásquez chávez a favor diputada rosangélica fregoso franco a favor diputado óscar arturo herrera estrada a favor se informa ciudadana presidenta que hay siete votos a favor cero en contra cero en abstención muchas gracias licenciado se declara aprobado el orden del día propuesto para antes no sé si el diputado salvador caro quisiera hacer algún comentario toda vez que presidente si me lo permite toda vez que el diputado velásquez se integró a la sesión que quede sin efecto su solicitud de justificación para tener normalidad legal en la en la sesión claro que sí muchas gracias diputado para que conste que se queda sin efectos el justificante muchas gracias diputado salvador caro en el desahogo del primer punto del orden del día consistente en la aprobación de las actas de las reuniones de fecha diecisiete de marzo y seis de mayo ambas del año dos mil veinte se pone en su consideración omitir las lecturas de las mismas y en virtud de haber sido previamente circuladas y conocido el contenido de las mismas por lo que le pido al secretario técnico que en votación nominal les pregunte a las y los integrantes de esta junta si se aprueba que se omita su lectura como lo indica diputada presidenta diputado salvador caro cabrera a favor diputado gustavo macías zambrano a favor diputada erica pérez garcía a favor diputada mariana fernández ramírez a favor diputado gerardo quirino velásquez chávez a favor diputada rosangélica fregoso franco diputada rosangélica fregoso franco si nos puede expresar su voto a favor gracias diputado óscar arturo herrera estrada a favor se informa ciudadana presidenta siete votos a favor cero en contra cero abstención muchas gracias licenciado se declara aprobado omitir la lectura de las actas de las reuniones de fecha diecisiete de marzo y seis de mayo ambas del dos mil veinte como consecuencia con fundamento en el artículo cuarenta y seis y relativos de la ley orgánica del poder legislativo me permito instruir al secretario técnico proceda a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto de la aprobación del contenido de las citadas actas como lo indica diputada presidenta diputado salvador caro cabrera a favor diputado gustavo macías zambrano a favor diputada erica pérez garcía a favor diputada mariana fernández ramírez a favor diputado gerardo querino velásquez chávez a favor diputada rosangélica fregoso franco a favor diputado óscar arturo herrera estrada a favor se informe ciudadana presidenta siete votos a favor cero en contra cero en abstención muchas gracias licenciado se declaran aprobadas las actas de las reuniones de fecha diecisiete de marzo y seis de mayo ambas del dos mil veinte para continuar se procede con el desahogo del segundo punto consistente en trámite de las comunicaciones recibidas para lo cual esta presidencia da cuenta que los documentos correspondientes relativos a los puntos dos punto uno dos punto dos y dos punto tres obran listados en el orden del día que se le circuló con la debida anticipación por lo que con apoyo en el artículo ciento cincuenta y dos numeral tres de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Jalisco se propone admitir su lectura y en votación nominales pregunto si se aprueba para lo cual pido al secretario técnico proceda a tomar el sentido del voto como lo indica diputada presidenta diputado salvador caro cabrera a favor diputado gustavo macías zambrano a favor diputada erica pérez garcía a favor diputada mariana fernández ramírez a favor diputado gerardo querino velásquez chávez a favor diputada rosangélica fregoso franco a favor diputado oscar arturo herrera estrada a favor se informa diputada presidenta siete votos a favor cero en contra cero en abstención muchas gracias licenciado se declara aprobado omitir su lectura en consecuencia con apoyo en lo dispuesto por artículo cuarenta y ocho relativos del cuerpo de leyes invocado solicito al secretario técnico proceda a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto del trámite de las comunicaciones recibidas como lo indica diputada presidenta diputado salvador caro cabrera a favor diputado gustavo macías zambrano a favor diputada erica pérez garcía a favor diputada mariana fernández ramírez a favor diputado gerardo querino velásquez chávez a favor diputada rosangélica fregoso franco a favor diputado óscar arturo herrera estrada a favor también se informa ciudadana presidenta siete votos a favor cero en contra cero en abstención muchas gracias licenciado se declara aprobado el trámite propuesto a las comunicaciones recibidas identificadas con el punto dos del orden del día se ordena al secretario técnico proceder conforme al artículo cuarenta y nueve fracción dos de nuestra ley orgánica y darles el seguimiento respectivo a los acuerdos aprobados en el desahogo del tercer punto consistente en acuerdos internos de la junta de coordinación política me permite informar que los acuerdos internos descritos en los puntos tres punto uno y tres punto dos obran listados en el orden del día que se le circuló con la debida anticipación por lo que con apoyo en el artículo ciento cincuenta y dos numeral tres de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Jalisco se propone emitirse lectura y en votación nominal les pregunto si se aprueba por lo que le pido al secretario técnico que en votación nominal les pregunte a las y los integrantes de la junta si se aprueba que se omita la lectura no se escucha licenciado como como lo instruye diputada presidenta diputado salvador caro cabrera a favor diputado gustavo macías zambrano a favor diputada erica pérez garcía a favor diputada mariana fernández ramírez a favor diputado gerardo quirino velásquez chávez a favor diputada rosangélica fregoso franco a favor diputado óscar arturo herrera estrada se informa ciudadana presidenta siete votos a favor cero en contra cero en abstención muchas gracias licenciado se declara aprobado omitir la lectura de los acuerdos internos propuestos está su consideración el contenido de los mismos hay algo alguien que quisiera hacer algún comentario se abre la lista de oradores en estos momentos no habiendo oradores en consecuencia el no haber quien solicite el uso de la voz para hacer manifestación alguna con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 y relativos del cuerpo de leyes invocado solicito al secretario técnico proceda a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto al contenido de los acuerdos internos propuestos como lo indica ciudadana presidenta diputado salvador caro cabrera a favor gracias diputado gustavo macías zambrano a favor diputada erica pérez garcía a favor diputada mariana fernández ramírez a favor diputado gerardo pirino velásquez chávez a favor diputada rosangélica fregoso franco a favor diputado óscar arturo herrera estrada a favor se informa ciudadana presidenta siete votos a favor cero en contra cero en abstención muchas gracias se declaran aprobados los acuerdos internos identificados con los puntos 3.1 y 3.2 dentro de este tercer punto del orden del día por lo que se ordena al secretario técnico proceder conforme al artículo 49 fracción 2 de nuestra ley orgánica y darles el seguimiento respectivo a los acuerdos aprobados en el desahogo del cuarto y último punto consistente en asuntos generales alguna o alguno de mis y mis compañeros diputados desean hacer uso de la voz yo se le da el uso de la voz al diputado salvador caro y en la lista el diputado óscar herrera bien gracias presidenta en principio felicitarla por la sesión de telemática particularmente por la conducción felicitar a mi querida compañera diputada mariana fernández por su cumpleaños el día de hoy que la pasen muy bien y aprovechar para hacer un reconocimiento a todos los integrantes de la junta porque quienes nos están dando seguimiento deben entender que para llegar a este nivel de acuerdos hubo un gran trabajo de todos nuestros equipos hubo una interacción durante los últimos días muy fuerte entre nosotros que nos permiten presentarnos ante los ciudadanos de una forma muy ordenada muy clara con los consensos suficientes para poder resolver cuestiones fundamentales para la vida cotidiana del congreso con impacto para los jaliscienses pero particularmente estamos bien organizados para tener las sesiones telemáticas los próximos días 14 y 15 yo reitero mi agradecimiento a todos mi felicitación a la presidenta de la junta por esta gran labor que nos está permitiendo desahogar esta sesión y avanzar en los próximos días es cuanto presidenta muchas gracias muchas gracias diputado salvador caro como lo comenta efectivamente es un trabajo arduo tanto de asesores como de todos ustedes compañeros diputados y diputadas que se han dado a la tarea de estar viendo por el bien de Jalisco por ver por el bien de Jalisco ahora doy el uso de la voz al diputado Oscar Herrera muchas gracias diputada presidenta quiero comentar lo siguiente primero un saludo muy afectuoso a nuestra compañera diputada Mariana Fernández que pase un feliz cumpleaños con su familia segundo reconocer y agradecer la gran actitud y el respeto que tienen cada uno de ustedes y todos los diputados de estas exagestimas según la legislatura comento lo siguiente yo considero y es muy oportuno señalar y subrayar que es imperante que el estado asuma la responsabilidad completa de dar o de brindar de ser el rector un servicio público de calidad un servicio público seguro que sea también frecuente y que tenga accesibilidad a un buen precio todo esto es contrario precisamente a liquidar servicios y transportes es decir invertir más cada vez en mayor cantidad de camiones y me parece que es muy oportuno pedir cuentas de las auditorías anteriores que ya tuvo Secretaría de Servicios y Transportes en este caso el organismo OPD y que antes de pensar en la liquidación tengamos nosotros un informe amplio de esa auditoría incluso que se dice una auditoría de los últimos cinco años antes de que se dé por liquidada quiero manifestar que si hay una preocupación en ese sentido porque desde mi época de estudiante yo considero la atención muchas gracias por todo respeto a mis compañeros muchas gracias diputado me imagino que en su momento hará llegar el acuerdo legislativo algún comentario respecto a la posición que está tomando por la extinción de la OPD le agradezco mucho ya están entregados tres ya los entregué aquí en estudios legislativos ya están entregados los tres iniciativas gracias muchas gracias diputado esperemos que avancen con éxito para antes ya de terminar también hacerle una felicitación a la diputada Mariana Fernández por su cumpleaños que esperemos se la pase excelente que la papachen mucho y desde aquí le mandamos un abrazo virtual diputado Gustavo Macías gracias presidenta sumarme también por supuesto a las felicitaciones para nuestra compañera Mariana Fernández le deseamos muchas felicidades hoy en su cumpleaños que la pase muy bien y también reconocer el trabajo que se ha venido realizando como lo comentaba el diputado Salvador Caro el trabajo que previamente a quienes nos ven que han visto cómo se desarrolla esta sesión tan rápida los asuntos que que se están votando se está desarrollando pues decirles que hay un trabajo como bien se decía si si me escuchan si creo que si un trabajo que se ha venido realizando previamente y la reunión también entre entre nosotros para discutir cada uno de los puntos que hoy estamos votando y desarrollando con el ánimo de llevar a cabo las sesiones el día de mañana y pasado por este por este medio que pues es como la realidad nos permite en este momento entonces sumarme al reconocimiento al del esfuerzo que hicieron los asesores de cada uno de los coordinadores de esta junta de coordinación política y por supuesto también a cada uno de ustedes compañeras y compañeros es cuanto diputada presidenta muchas gracias diputado gustavo en el uso de la voz el diputado Gerardo Quirino Velásquez gracias presidenta yo también no quisiera dejar que termine la sesión sin sumarme a las felicitaciones que está recibiendo nuestra compañera Mariana desearle que se la pase de lo mejor lo merece es una mujer ejemplar y estoy seguro que cuando haya oportunidad pues podremos hacer una convivencia para poderle dar un abrazo presencial pero por lo menos ahorita se lo mandamos de manera virtual y bueno muy entusiasmado y contento de que estemos en esta nueva dinámica fue todo un proceso desde que iniciamos a reformar las leyes para poder tener estas metodologías estas sesiones telemáticas que seguramente harán que le demos agilidad en estos momentos en estos tiempos que todavía estamos viviendo una etapa muy importante en torno al coronavirus que tenemos que respetar este el tema del aislamiento y bueno esto vendrá a abonarle estoy seguro mucho felicidad felicitarte presidenta por esta conducción y por cómo es nuestra primera sesión telemática seguramente de varias que tendremos y por todo el trabajo de todos los grupos parlamentarios y todos los coordinadores pues para generar estos consensos que nos permitan estar avanzando porque es la forma en la que los ciudadanos van a reconocer el trabajo del poder legislativo no les interesan a los ciudadanos ni los intereses de unos cuantos ni de partidos ni de sector digo de segmentados sino que juntos podamos generar pues condiciones de acuerdo y podamos avanzar en todos los temas que a la ciudadanía le importan entonces reconocer a todos también al secretario técnico por su participación y bueno estaremos listos y atentos para todo lo que viene en esta semana que aunque es virtual es una semana que muy intensa tendremos prácticamente todos los días que restan sesiones tanto de comisión como este de pleno y pues bueno estamos avanzando y estamos caminando ajustados a esta nueva realidad y mandando mensajes del Congreso de Jalisco que estamos utilizando la tecnología para poder sacar adelante todos los temas saludos muchas gracias diputado Gerardo agotado la lista de oradores no habiendo más asuntos por tratar y habiéndose desahogado el orden del día siendo las 14 horas con 32 minutos de este miércoles 13 de mayo del 2020 se da por concluida esta reunión de la Junta de Coordinación Política de la sexagésima segunda legislatura del Congreso del Estado de Jalisco correspondiente al segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional muchas gracias y agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando a través del canal parlamentario muchas gracias y muy buena tarde hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.